Sean todos bienvenidos. Hoy es viernes 12 de mayo de 2023. Esta es una edición especial para el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Frey Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día. Bien dijo el apóstol San Pablo, la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Escuchemos. Si hay algo bonito en la vida es contar regalos. En algunos países existe esta tradición que no es nada cercana a mí, la de los huevitos de Pascua. Y se supone que hay que buscar esos huevitos que están escondidos en distintos sitios y la idea es ver cuántos de esos huevitos consigue por ejemplo cada niño o cada niña. Típicamente es una especie de juego para niños. Pues bien, te tengo algo mejor que los huevitos de Pascua. Te tengo los regalos maravillosos que Cristo nos otorga en su Pascua. Y nos hemos dado cuenta en las reflexiones de esta semana que los regalos de la Pascua son cuatro o bueno cinco en realidad. Cinco regalos. Atención, cinco regalos. Y de hoy se nos habla de uno muy importante. El regalo de la Eucaristía. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. El regalo de la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. El regalo de la alegría. Que mi alegría permanezca en vosotros y vuestra alegría alcance la plenitud. El regalo del amor. El que se menciona hoy en el Evangelio. Este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego, el quinto regalo. El regalo del Espíritu. Que es el don precioso de la Pascua. Podríamos decir, es el regalo más propio de la Pascua. El que logró Cristo para nosotros con su sacrificio. Cinco regalos. Yo me pregunto cuántos católicos tienen presentes estos regalos. Cuántos católicos viven estos regalos. Ay, tenemos que orar mucho. Y tenemos que dar mucho testimonio viviendo nosotros estos regalos para que otros se animen también a recibirlos, a vivirlos, a disfrutarlos. Sí, nos hace falta. Muy bien. Entonces hablemos de este regalo del amor. Y es un regalo que nos puede parecer un poco extraño. Porque Cristo dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es decir, que el ámbito, el recinto de su amistad, de la amistad con Cristo, está conectado y tiene el mismo tamaño del ámbito de la obediencia a Cristo. La amistad con Cristo, el amor en Cristo y a Cristo y con Cristo, tiene el mismo tamaño de la obediencia a Cristo. Esta es una manera un poquito gráfica de describir lo que aparece en el Evangelio de hoy. Y qué es lo que hace que el regalo de hoy nos pueda parecer quizás un poquito extraño. Me gusta esta manera de describir las cosas. Tú piensa como en un recinto, piensa como en un aula. Y piensa que esa aula, ese recinto, es el recinto del amor de Cristo. Pero el tamaño de ese recinto, que sin duda es muy grande, es exactamente igual al tamaño de la obediencia a Cristo. Es decir, que se experimenta el amor de Cristo, obedeciendo a Cristo. Y esto nos puede parecer muy extraño, porque qué tal que una persona te dijera, para que permanezcas en mi amor, necesito que me hagas caso, necesito que me obedezcas. Creo que cualquier otra persona que lo dijera, más allá de Cristo, nos produciría gran extrañeza con esas palabras. A ver, ¿qué es lo que me estás diciendo? Que para que tú me ames, ¿yo tengo que obedecerte? O sea, por favor, amigos, extrañémonos de esas palabras. Porque sólo cuando uno pasa por la extrañeza, llega también a la sabiduría. Extrañémonos de esas palabras. Para que tú me ames, tienes que obedecerme. Yo sabré que me amas si me haces caso. Y uno dice, ¿pero por qué me pones esa condición? De hecho, por ejemplo, en ese espacio tan bello para el amor, como es el matrimonio, una frase como esta es inconcebible. Imagínate un esposo que le dijera a la esposa, sabré que me amas si me haces caso. Es una frase insoportable. O que ella le dijera a él, sabré que me amas si me haces caso. Totalmente extraño. Pero Cristo sí lo dice. Y la gran pregunta es, ¿por qué lo dice? Y la gran respuesta es, lo dice porque nos ama. ¿Cómo así? Sí. Es que el espacio de la obediencia a Cristo es el espacio donde estamos protegidos por Cristo. Te lo voy a describir de esta manera. Imagínate que tú tienes que subir. No tienes, no, sino tú quieres subir. Eres uno de estos caminantes que te encanta la naturaleza, te gusta subir montañas. A veces llaman a eso senderismo. Yo personalmente soy fanático del ejercicio de caminar. No soy un gran atleta, ni mucho menos, no soy un senderista, pero me gusta lo de caminar. Entonces, imaginémonos que uno de estos entusiastas del senderismo va a emprender un camino por una cierta montaña, pero esa montaña tiene sus riesgos. Y entonces el guía les dice, por favor, ustedes, ustedes, que van a subir conmigo a esta montaña, tengan en cuenta que hay gravísimos peligros. Aquí ha habido muertes. Ha habido gente que ha puesto el pie en falso. Y lamentablemente ha caído y se ha accidentado. Algunos han quedado paralíticos y otros han muerto. Es un camino peligroso. Fíjense bien lo que yo hago. Sigan las instrucciones. Pisen donde yo piso. A ver, ¿tú qué opinión tendrías de esa persona? ¿Tú dirías que esa persona es un tirano? Tú dirías, pero ¿por qué ese tipo quiere imponernos que le hagamos caso a él? ¿Tú dirías eso? A ver, es un camino peligroso. Cuando este líder del grupo de senderistas, cuando este líder te dice, mira, vamos a caminar por tal parte, es porque te cuida, es porque te quiere. Ese es Cristo. Es porque te quiere. Entonces Cristo dice, no te salgas de este sendero. No te salgas de este camino. No te vayas al abismo. Ese obedecer significa eso. Apegarse a su palabra. A seguir su ejemplo. A hacer vida a su evangelio. Por eso, el tamaño del recinto del amor de Cristo, es el tamaño de la obediencia a él. Y el que sale voluntariamente de esa obediencia, se pierde de la protección de ese amor. Señor, que no te vaya a suceder a ti, que no me vaya a suceder a mí. Amén. Soy Fray Nelson. Suscríbete. Únete a mi canal. Extendamos juntos la evangelización católica. Dios te bendiga.